Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te doy más feliz Y ahora, me voy pa' la calle Ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te doy más feliz Y ahora, me voy pa' la calle Ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te doy más feliz Mucho Y ahora, me voy pa' la calle Ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te doy más feliz Mucho Y ahora, me voy pa' la calle Ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te doy más feliz Mucho Y ahora, me voy pa' la calle Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Gracias por ver el gobierno Ay, rico, 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 rico Ay, rico, 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 rico y recupiren